Como he dicho otras veces, esta historia es un uroboros, es una pescadilla que se muerde la cola. Es la paradoja del huevo y la gallina, ¿qué fue antes? Aunque tengo respuesta para eso, ¿eh? Pero... ¿Entendéis la paradoja? Es necesario que mueran todos para que el desconocido nos advierta de que hay que salvarles. Y es necesario hablar con ellos e interesarnos por sus vidas para que realmente tengamos interés en salvarles. Lo dicho, el huevo y la gallina, ¿sabéis qué fue primero? El huevo. Pero no salió de una gallina. En la evolución hay tres tipos de evolución. Las que se estancan, es decir, que no varían y acaban exterminándose. Acaban siendo animales extintos. Como por ejemplo el ser humano. El ser humano dejó de evolucionar en el momento en que logró adaptar su entorno a sus necesidades y no al revés. Luego están las que son progresivas, que poco a poco los animales se van adaptando al entorno que va cambiando o ellos van cambiando de entorno. Pero poco a poco la generación tras generación va teniendo mejoras adaptativas. Y luego están las que suceden de forma brusca. Es decir, que de repente una generación nace con algo distinto. Pues bien, la gallina fue o que poco a poco cada huevo fue saliendo algo más parecido a una gallina o fue espontáneo. Es decir, que un tiranosaurio tuvo un huevo con un tiranosaurio con enanismo que fue una gallina. Eso es el huevo y la gallina. Pensad lo que queráis. Yo pienso eso. Vamos a ello.